Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a interactuar simultáneamente con tus controles y tus manos para crear interacciones avanzadas en tus experiencias de realidad virtual y mixta. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity he configurado este proyecto para crear realidad virtual y mixta para MetaQuest. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás el enlace a un video donde explico todo detalladamente. Comencemos. La funcionalidad que nos permite utilizar simultáneamente las manos y los controles ha sido lanzada en la versión 62 del paquete de interacciones de Meta. Por lo tanto, si vamos a Window Package Manager, debemos tener instalada como mínimo esa versión. Y ya que estamos acá, aprovecharemos para descargar e importar los ejemplos del paquete de interacciones. Entonces, vamos a más, añadir paquete por nombre y escribiremos com.meta.xr.sdcade.interactions.ovr.samples. Y añadimos. Este paquete es perfecto para aprender, ya que podemos ver cómo Meta hace la implementación de cada una de sus interacciones. Cuando haya terminado, lo buscamos. Acá está. Seleccionamos. Y en Samples, vamos a importar cada uno de ellos. Importar, importar y importar. Ahora sí, cerramos. En Assets, nos ha creado una nueva carpeta, Samples. Abrimos. Abrimos de nuevo. Esta es la versión 62. Abrimos Escenas de Ejemplo. Y en cada una de estas escenas, tenemos la implementación de las funcionalidades de interacción. Las cuales, desde luego, exploraremos en otros videos. Si quieres que hable de alguna en particular, déjalo en los comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Por el momento, exploraremos la funcionalidad de Controles y Manos simultáneamente, que está en la escena, con Current Hands Controllers Examples. Abrimos. Importamos Text Mesh Pro. Cerramos. Y vamos a probar la escena. Estamos en la escena. Hand Tracking está funcionando. Y tenemos dos objetos para interactuar. La raqueta y la onda. Ahora, si tomo un control, tomaré el izquierdo. Los dos modos funcionan simultáneamente. En la derecha, Hand Tracking. Y en la izquierda, el Tracking del control. Tomaré la onda con el control. Automáticamente se cambia a la pose de la mano que fue definida. Y ahora podemos lanzar las esferas. Este modo Multimodal nos permite tener las ventajas de ambos métodos. La inmersión que viene al usar las manos. Y la precisión y los ápticos que viene al usar los controles. Así que, volvamos a Unity para aprender cómo se implementa en nuestra escena. Ahora sí, crearemos nuestra escena. File. New Scene. Basic. Creamos. Control S para guardar. La guardamos en Scenes. Damos un nombre. Hands. Controllers. Interaction. Y guardamos. En esta escena, eliminamos Main Camera. Añadiremos los bloques de construcción. Oculus. Tools. Building Blocks. Añadiremos Camera Rig. Hand Tracking. Bajamos. También añadimos Virtual Hands. Subimos. Y por último, Grab Interaction. Para poder interactuar. Esta ventana la pondré acá. Y para que ustedes vean mejor, moveré esto. Y cerraré los elementos de la jerarquía. Ahora sí, manos a la obra. Comenzaremos activando esta funcionalidad en Camera Rig. Seleccionamos en el inspector, en OVR Manager, bajamos. Y en Controller Driven Hand Poses Type, cambiamos a Confirm to Controller. Y activamos simultáneo Manos y Controles. Y también activamos el modo Amplio para el rastreo de manos. Ahora, bajamos. Verificamos que Hand Tracking Support esté para Controles y Manos. Seguimos bajando. Y en simultáneo, Manos y Controles, activamos que se lance automáticamente cuando la escena inicie. A continuación, debemos modificar la funcionalidad de Hand Tracking. Así que, abrimos Camera Rig, abrimos Tracking Space, en la mano izquierda, Left Hand Anchor, abrimos. Y en Building Block Hand Tracking, en el inspector, en OVR Hand, en Show State, cambiamos a Always. Y hacemos lo mismo para la mano derecha, en Right Hand Anchor, Building Block Hand Tracking, Right, OVR Hand, cambiamos Show State, a Always. Cerraré esto y esto, pasamos al bloque de Interacción, Building Block Interaction, abrimos Hand Tracking, mano izquierda, abrimos Hand Interactor Left, abrimos Hand Grab Interactor, abrimos Visual, y en Hand Grab Visual, en el inspector, debemos referenciar Synthetic Hand. Entonces, arrastramos Synthetic Hand Left, también activamos este GameObject, ahora en OVR Hand Data Source, agregaremos dos componentes. El primero, Active State Tracker, y el segundo, OVR Controller, en Hand Active State. Referenciamos OVR Controller en este campo, y en Opciones, abrimos Mono Behavior, agregamos From OVR Hand Data Source. Y por último, revisamos que el tipo de mano sea correcto, en este caso es izquierdo, ok. Hacemos lo mismo para la mano derecha, cerraré esto, entonces, Right Hand, Hand Interactors, abrimos, abrimos Hand Grab Interactor, en Visual, Hand Grab Visual, referenciamos Synthetic Right Hand, activamos, activamos, en OVR Hand Data Source, agregamos los dos componentes, Active State Tracker, y OVR Controller in Hand Active State. Referenciamos, agregamos como opción, from OVR Hand Data Source, y verificamos el tipo de mano. En este caso, es la mano derecha, cambiamos, Hand Right. Ahora, debemos agregar un prefab, que contiene todos los elementos para este modo de interacción, así que en el buscador de la ventana Project, escribiremos, OVR Controller Driven Hands. Y la búsqueda, la cambiamos de Asset a Todo. Cerraré Hand Tracking, y este prefab lo agregaremos dentro del bloque de interacción. Por el momento, en este prefab, solo cambiaremos una cosa. Lo abrimos, y en los controles sintéticos de la mano izquierda y derecha, y en este script, cambiaremos Show State a Always. Y hacemos lo mismo con el control derecho. Show State a Always. Y listo, hemos terminado la primera parte. Antes de probar la escena, moveré el cubo. Para poder interactuar con él, lo pondré en la posición 0 en X, 1.25 en Y, y 0.5 en Z. Guardamos, control S, y vamos a probar la escena. Clic en Play. En nuestra escena, tenemos Hand Tracking. Ahora, tomaré los dos controles. Y ahí está, controles y manos. Dejaré uno solo, para estar en el modo multimodal de interacción. Mano izquierda, control. Y mano derecha, Hand Tracking. Funciona, pero ¿qué pasa si quiero interactuar con el cubo? Con la mano, puedo agarrarlo sin ningún problema, pero con el control no puedo hacerlo. Entonces, volvamos a Unity para implementar la interacción para los controles. De nuevo en Unity, para interactuar con los controles, debemos agregar el interactor. En la barra de búsqueda de la ventana Project, vamos a buscar Hand Grab Interactor. Y este es el prefab que debemos agregar. Así que abrimos OVR Controller Driven Hands. Abrimos Left Hand y Right Hand. Y en Hand Interactors, agregamos el prefab. Hand Grab Interactor. Para la izquierda. Y también para la derecha. Agregamos. En este prefab, como siempre, debemos hacer referencias y agregar un par de cosas. Empezamos en la mano izquierda. En el inspector, en Hand Grab Interactor, habilitamos Hover on Zero. Abrimos. En Hand Grab API. Agregamos un componente. Controller. Pinch. Injector. Referenciamos Hand Grab API. Y el control. Arrastramos Left Hand. Ahora, en Visuals, abrimos. En Hand Grab Visual, también debemos referenciar Synthetic Hand. Así que, arrastramos el prefab que se encuentra acá arriba. Para la izquierda. Activamos. Por último, en Hand Interactor Left. En Best Hover Interactor Group, debemos agregar el interactor. Arrastramos Hand Grab Interactor. Y listo. Ya solo queda hacer lo mismo para la mano derecha. Cerramos. Left Hand. En Right Hand. Hand Grab Interactor. Habilitamos Hover on Zero. Abrimos. Hand Grab API. Agregamos. Controller. Pinch Injector. Referenciamos. Agregamos el control. Right Hand. Hand Hand. Abrimos Visuals. Referenciamos Synthetic Hand. Mano derecha. Activamos. Volvemos a Hand Interactors. Y agregamos el interactor. Hand Grab Interactor. Por último, agregamos otro prefab a la mano izquierda y a la mano derecha. Cerramos. Abrimos Left Hand. Y en la barra de búsqueda buscaremos Controller. R, A, N, S, A, C, Velocity Calculator. Este prefab lo agregamos en la mano izquierda. Debemos referenciar el control. Arrastramos Left Hand. Y lo agregamos para la mano derecha. Arrastramos el prefab. Y referenciamos el control. La mano derecha. Y listo. Hemos terminado. Control S. Guardamos. Y vamos a probar nuestra escena. Estamos dentro de la escena. Tomaré un control. Ahora sí. Vamos a interactuar. Con la mano. Funciona. Y con el control, como pueden observar, al acercarme al objeto, el control desaparece. También agregue la onda de la escena ejemplo para mostrarles que al interactuar con los controles, si el objeto tiene una pose asignada, esta es mostrada. Genial. Todo funciona perfectamente. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.